Cuánto tiempo para pensar Cada día cuesta encontrar Me llamo Julián, Ares es mi apellido, pero bueno, apodo Juku, entonces a la hora de arrancar un proyecto solista me pareció mejor ya arrancar como me decían, que ponerle Julián, que me parece un poco más solemne Es más particular, ¿no? El Juku Sí, sí, se diferencia un poco, pero en realidad, o sea, realmente ya estaba puesto, ¿viste? Entonces fue como mi Instagram, ya era Juku, Ares Te asegurás eso, tener el arroba disponible, los dominios disponibles en todos lados Sí, sí, significa, si cambia algo, realmente no sé, pero sí, ya fue como, la decisión estaba ya tomada, digamos Tu apellido además está vinculado con la música, vos quizás con los 30 no sé si creaste Sí, con el programa de bajar música, claro, sí, sí, sí Bueno, estás presentando nuevo disco en este 2023 Sí, así es, muy contento Presentando Quema Ropa, que ya salió hace un tiempito Estamos disfrutando ahora de todo el recorrido del disco, digamos Hablando mucho de eso, tocándolo ya El otro día tuvimos la primera fecha de una gira que vamos a estar tocándolo por un montón de lados Nuevas energías, ¿viste? Entonces uno está tratando todo el tiempo de renovar esas energías Para poder seguir haciéndolo con toda la pasión que lo hicimos siempre Y creo que la nueva música trae eso Quema Ropa se llama este disco, ¿cuántas canciones? Son 11, 11 canciones Cortamos un montón de singles, o sea, desde una canción que se llama Camarón Que salió a principios del año pasado Cortamos como 5 singles más También con videoclips, con featurings Tenemos varios feats así hermosos en el disco que fueron saliendo Y después llegó el momento de sacarlo entero Y ahí se sumaron 5 más y con eso dan 11 que son los que tienen el disco ¿Quién decide? ¿Decidís vos? Bueno, hasta acá está el disco, lo decide el productor Lo decido yo Lo decido yo, pero tengo gente Que si estoy decidiendo cualquier cosa Me dice, pará, pensalo Es un montón Sí, sí, sí Tengo un equipo ahí de, bueno, dos productores Que son los que produjeron todo el disco Que los voy a nombrar Santiago Napoli, Joaquín Bañuelos, el Tano, el Pola Que, nada, estuvieron desde el principio Con toda la selección de canciones de la producción Y después llevar a cabo la grabación Y llevar a cabo un montón de decisiones artísticas que conllevan Los featurings también, todo Así que, bueno, no estoy solo, digamos, en todo ese proceso Y después un equipo de laburo hermoso De gente que está también trabajando en lo suyo Pero filme, viste, yendo para adelante Así que es muy emocionante también Y mucha responsabilidad también Por supuesto, claro De la linda, digamos Che, venía escuchando tu disco Y tiene un sonido, o sea, poderoso Está copado el sonido que tiene ¿Dónde grabaste? No, grabamos en estudio, en varios estudios En realidad se fue como moviendo Tres años estuvimos grabando el disco Así que fue una, viste, catarata de situaciones Y pasó por un montón de proyectos Y de Pro Tools distintos Claro De abrirlo acá y abrirlo allá Y que lo abra uno Y después lo abra el otro en otro lado Y le meta otras ideas Y después esas ideas Otro medio que las transforme Así que pasó por un montón de procesos Y me parece que lo que decís De que tiene ese power Es porque se armó una banda Para tocar el disco anterior Que es el primero mío como solista ¿Y salió el año pasado? Salió el 2021, salió Y esa banda empezó a tocar Y los temas nuevos que empezamos a tocar También los tocó ya una banda de movida Y los tocamos en vivo Y eso fue moldeando Como ese espíritu de banda Que tiene el disco Y de vivo que tiene Y de ruta Y nada Me gusta que tiene como situación física El disco de banda tocando Y de unión Y de... O sea, los que tocan son la banda Que toca en vivo Y eso me parece que le da mucho Le da como más personalidad Y a la estética del audio ¿Qué te gusta más a vos? ¿El momento del estudio O el momento del vivo? El momento del vivo El momento del vivo Disculpa más del show Sí, porque es adrenalina pura Y el estudio Tenés ahí situación de, bueno Tiempo muerto Y mucho de revivir procesos O de hacer esto de una manera Y esto de otra Que tiene también su cosa linda Que amo Más técnico Pero no hay nada como Subirse a un escenario Y vivir la situación ahí Sea donde sea En el escenario que sea Pero yo no lo cambio por nada Realmente ¿Y cómo te llevas con el momento De la composición? De las letras ¿Sabés que algo que me pareció Escuchar por ahí Que no sos muy del estribillo ¿Puede ser? Todo lo contrario Soy muy del estribillo Contra el estribillo Mirá Pero igual que loco Que hayas notado Me quedé justamente con por qué No tiene mucho estribillo ¿Por qué? Dice por qué, por qué, por qué Pero soy por qué O sea, está repleta de historia Sí, sí Ese tema justo tiene más historia Que de otra cosa Pero No sé cuál Bueno, habría que ver Que se consiguiera estribillo Pero me parece que sí Es estribillero El disco Camarón, por ejemplo Yo quiero estar como Camarón En la playita tomando ron Es claramente el estribillo Y lo repite Todas las veces que pueda Y sí, sí O sea No pienso tampoco en estribo No estribo Sino que Hacés una canción Y después medio que Te das cuenta Y decís Ah, este es el estribillo Listo, lo vamos a ver Pero sí Trato de ser estribillero Digamos Porque la música que me gusta Es estribillera Y Somos todos estribilleros En realidad Por más que Es lo que se te pega, ¿no? Es lo que se te pega Y es lo que hace Que te quedes enganchado ¿Viste? Así que hay que tratar De ser estribillero Pero ¿sabes en qué pensás? Por ejemplo No tiene estribillo Tanto amor De masacre Mirá Claro Hay temas que no tienen estribillo Que son bárbaros Claro Al lado del camino Por ejemplo de Fito Tal cual Es un tema sin estribillo Que es excelente Y en esos casos No lo necesitas al estribillo Me gusta estar al lado del camino Lo dice quizás una vez Y después al final Entonces no es un estribillo Que claramente viene la canción No es una canción Que claramente viene el estribillo Al revés Y hay genialidades así Pero a mí me sale más Que en un momento Venga el estribillo Y trato de darle Importancia a ese momento ¿Viste? Todas tus canciones Son de mucha historia Están cargadas de historias De lo que te puede pasar Es que se yo Una noche con amigos En la que conociste a alguien En este disco más En este disco más Me animé como más A escribir un poco Como a desarrollar ¿Viste? Decir como bueno Para No solamente la típica estrofa Y el estribillo Sino como decir En la estrofa Me voy a tomar un rato De contar una historia Por ejemplo Que nunca lo había hecho Hay una canción Se llama Tutankamón Que cuenta una historia Medio Bonnie and Clyde Que se roban un banco Hay como un asalto Y hay una fuga Y todo eso Que jamás Se me hubiera ocurrido O jamás me hubiera animado En otro momento Y bueno ¿Por qué también? Hay más como desarrollo Digamos en las letras Más autorreferencia también Cosas por ejemplo Hasta la mitad Que es medio Hablo como Un poco de la niñez Y qué sé yo De escuchar el Dan Plague de Maná En los veranos En mi casa Sí Y esas cosas Que bueno Es cuestión de animarse un poquito Y por suerte Voy de a poco Ahí avanzando Y cuando escribís por ejemplo Tutankamón Que no viene de algo Que te ocurrió ¿A dónde encontrás la inspiración? Estabas mirando una peli Y dijiste Ah para acá hay algo Estaba re fan de Bonnie and Clyde En ese momento Ah Sí, sí, sí Leí tipo un libro Y había visto una peli Y después vi otra peli Que es más nueva Que está Woody Harrelson Y Kevin Costner Que hacen como De los detectives Que van a buscar Que los buscan a ellos Que los están persiguiendo Pero nunca se ven a Bonnie and Clyde Como la historia Se centra en ellos Peliculón No me acuerdo Pero esa película Ya estaba como Fanatizada del tope ¿Viste? Y entonces estaba haciendo Como un ripsito Y dije Vamos a escribirla Como una historia parecida No es Bonnie and Clyde Pero es como parecida Claro Es funciona de inspiración Sí, sí, sí La llevaste a tu mundo Y también divertirse De ponerse a uno mismo Antes, por ejemplo O cuando empecé a escribir Era siempre, por ejemplo De Bueno, autorreferencial O De algo que me había pasado Sí o sí O de una situación Después decís como No hace falta Que me haya pasado a mí Quizás me puedo poner En el No sé En la perspectiva De otra persona Que vivió una situación De otra cosa ¿Es más jodido O te resulta más fácil? Es soltar un poco Las estructuras De uno ¿Viste? Decir como No necesariamente Tiene que hablar Ni de mi la letra Ni desde mí Puedo ser O sea ¿Viste? Como ponerse En el ojo ¿Viste? De otra De otra situación Incluso desde una mujer O desde un O desde Un cura Del siglo pasado ¿Qué sé yo? Cual lo que se te ocurra Digamos Cualquiera puede ser El espectador de eso No tenés que ser vos Necesitamente Pero esto recién empieza En mí No es que Ya lo tengo Estoy recién viendo Cómo hacer Pero me imagino Cuando descubrís eso Bueno ¿Me puedo parar Desde acá? Me paro y me sale Porque uno puede pararse Y que no salga Son infinitas Las posibilidades Y te tiene que divertir eso A veces no A veces seguirá siendo Autoreferencial O lo que sea Pero sí Esa parte Me tiene entretenido Es el momento De seguir cambiando Las perspectivas Y las miradas Sí Bueno Vas a tocarnos algo Dale Acá Te vi ahí llegar Con la guitarra Y ahí Y ahí me mataste Claro Directo 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 Vamos 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 Por supuesto Vamos a aprovechar ¿Qué nos se puede regalar? Voy a hacer ¿Por qué? Que es el corte del disco El focus track Y alguna No sé Alguna más No sé Ahora vemos Dale 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 Genial Vamos a ir preparando eso Entonces Y pensé después Que quizás no era el momento Y pensé después Que no tengo explicación A la noche me quedo despierto Y de día soy un robot Calculando cada movimiento Como si fuera una ecuación Y ahora pienso que Ya no tengo tanto tiempo Y ahora pienso que Ya no tengo explicación A la noche me quedo despierto Y de día soy un robot Calculando cada movimiento En las redes Se pueden ver también Toda la gira Que vamos a estar haciendo Por un montón de lugares Hermosos Arroba Jucuares Arroba Jucuares Arroba Jucuares En todos lados En Spotify Jucuares Y después Bueno ahí están Las fechas De donde sea Que lo estén Viendo Escuchando Habrá algún lugar cerca Ojalá Para ver el show Vamos a estar en Montevideo Vamos a estar en Chile Vamos a estar en En gran parte del noroeste O sea Tipo Tucumán Jujuy Salta Santiago del Estero Toda esa parte Después Córdoba y Rosario Después Santa Fe Paraná Y lugares Que ahora no recuerdo Pero que Hasta fin de año Hasta fin de año Tenemos Bastante Movida Y queremos ir A otros lugares Que todavía No cerramos Pero que queremos ir Mendoza Por ejemplo Más para el sur Nos encantaría ir al sur En algún momento Y nada Ahí Trabajando para eso Para llevarlo A todos los lugares Que se pueda Y de la mejor manera Que se pueda ¿Cómo haces para eso? Para conseguir O sea La gente que te escuche Desde otras provincias Desde otros países Me imagino que es complicado Sí Pero es también Muy incierto Cómo sucede eso O cómo Yo siempre le pregunto A la gente Que por ahí me escribe Le digo ¿Dónde escuchaste? ¿Cómo llegaste a mi música? Porque me Súper Interesa Y aparte Es una Es importante saber Por dónde llegó Y apostar a esa vía De comunicación Y quizás no a otra Que estabas usando Para llegar ahí Pero vos capaz Habías subestimado eso En su momento Y dijiste Ah, pero para Pero esto funciona Mirá, él lo escuchó por acá Entonces Siempre estoy averiguando Pero en cada caso Es totalmente diferente Por suerte Pero bueno También está en uno Y en unos Que somos el equipo De tratar de apostar Y apuntar a cada uno Una punta Y atacar por todos los frentes Digamos Por eso cuando el equipo Es más grande Y hay gente Que sabe hacer Lo que hace En otros departamentos Que no son el musical Crece todo Mucho más Viste Y bueno Ahora por suerte Está esa situación Funcionando Así que Re contento Re contento Te vas con la banda Hay lugares que sí Y lugares que voy Así Solo set Con la guitarra Un show acústico Hace poco estuve en España Tocando Y llevé ese formato Y la verdad que también Me gusta mucho Tocar así solo Se genera algo ahí Con el público Más íntimo Y qué sé yo Y en otros lugares Llevamos la banda Así que es un show Más Rocanrolero Claro ¿De qué género Te definís vos? Si es que te definís En algún género Rock nacional De rock nacional Sí, 100% Canción Popular Argentina Barra rock nacional Bien Va por ahí Sí Va por ahí Se meten en sus redes Arroba Juku Ares Juku Así es Los espero Muchísimas gracias A vos hermano Tiens Tiens Visita